Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo Me las voy a llevar las dos a con B.A. Me las voy a llevar las dos a con B.A. Me las voy a llevar las dos a con B.A. Me las voy a llevar las dos a con B.A. B.A. Saludan a T.I. Vamos a ir en un selfie, say cheese. Que sonríen las que ya les metí en B.A. B.A. Saludan a T.I. Vamos a ir en un selfie, say cheese. Que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Me las voy a llevar las dos a con B.A. Saludan a T.I. Saludan a T.I. Saludan a T.I. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo, yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo Me la puedo llevar a la coa con V.A, con V.A Me la puedo llevar a la coa con V.A Me la voy a llevar la toa con VIP, un VIP, ey. Saluden a TV, vamos a mirar un selfie, say cheese. Que sonrían las calles de Metilla en un VIP, un VIP, ey. Saluden a TV, vamos a mirar un selfie, say cheese. Que sonrían a aquellas servidoras de mí. Y nos compramos una, gasté una fortuna. No nos salió Leo, así que compramos tres. Hasta vendimos el auto para comprarle a diez. Por fin lo conseguimos, salió en el PSG. Pero era... Mbappé, quería decirme, salió Mbappé. Debo completar el álbum, ganar de a mi amigo. Cambió todas las vírus, pa' obtener adiós. ¿Dónde está tu papá? Estaba a la vuelta. Vendí hasta el auto, no me salió lío. Volví en bicicleta. Ahora te doy con la chancleta. Jejeje, a mí no me da risa. Gastaste el ahorro, no hay para la renta. Bloquearon la pizza. ¿Y yo qué iba a hacer una pizza? Y nos compramos una, gasté una fortuna. No nos salió Leo, así que compramos tres. Hasta vendimos el auto para comprarle a diez. Por fin lo conseguimos, salió en el PSG.